Ciberlite, que es la empresa que me fabricó, está haciendo una encuesta entre los usuarios. ¿Querría participar? ¿Querría participar? Pues no sabría yo decir, ¿eh? A ver, han realizado una encuesta para hacer lo que piensan sus usuarios. Genial, adelante. A ver la encuestita. ¿Se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano? ¿Se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano? ¿Una relación en qué sentido? ¿En plan tirármela y ya está? ¿O en plan romántica? Porque lo primero sí, lo segundo no. Así que no sé si dejarlo en no sé, es que relación sexo, pues diría que sí, ¿no? Supongo. Y androide, o sea, y sentimental, pues no, ni de coña. Pero ni de coña. Hay una película muy buena de ese tipo, pero bueno, en fin, no lo sé. ¿Cree usted que la tecnología podría ser una amenaza para la humanidad? No, yo creo que son las personas realmente lo que pueden ser una amenaza. Y lo que se hace con esa tecnología. Así que... no, no creo. Si tuviera que vivir en una isla desierta y solo se pudiera llevar un objeto, ¿cuál se llevaría? El consolador. No, a ver, un libro, un móvil, un boletígrafo y papel, una consola, un instrumento. A ver, vamos a pensar. Una isla desierta y solo pudiera llevar un objeto. Me gustaría, ¿eh? En serio, que me comentarais cuál sería vuestra opinión. En serio, me gustaría muchísimo. Por cierto, aprovecho para decir que hoy, hoy, ojito, ojito. Hoy tenéis un vídeo de Vicky on Human, de Detroit Vicky on Human, que es la leche. Ya he grabado dos capítulos y me encantan. Me encantan muchísimo. Tres, perdón, tres capítulos. Y lo estoy flipando. Espero que os mole un montón la serie y, bueno, la tendréis a continuación de este vídeo prácticamente. Así que, nada, supongo que a las 8 de la tarde, hora española, peninsular, pues la tendréis. Bien, sigamos con la encuestita. Si tuviera que irse a una isla desierta, ¿qué me llevaría? Un móvil. Un móvil. Supongo que tendré wifi, ¿no? Una consola, ahí donde la enchufo, bolígrafo y papel. Bueno, pues bolígrafo y papel, ¿no? Mejor que un móvil. Un instrumento sería absurdo, una consola también, un libro también sería absurdo, porque no podría escribir nada, ¿no? ¿Y por qué ya estaría escrito realmente? Bolígrafo y papel, sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque un móvil, a no ser que me garanticen que el móvil tengo wifi, puedo llamar por teléfono y tengo datos y todo el rollo, sino bolígrafo y papel. ¿Se diría que es usted dependiente de la tecnología? No, no considero que sea dependiente, aunque mi madre dice que sí. Pero tengo que decir que ante un partido de pádel y ante cualquier cosa tecnológica, elijo un partido de pádel. O sea que no soy dependiente, no, o sea, no me... Es cierto que estoy con consolas y demás, pero porque, a ver, antes de leer, ¿qué hago? Yo prefiero antes que leer, antes me gustaba mucho leer, pero ahora con todas las series que hay y todas las películas buenas que hay, antes que leer prefiero eso, prefiero ver una película que para mí me resulta más cómodo. Por lo que no, eso no significa que sea dependiente de la tecnología porque me puedo ir a un campo y, bueno, y estar tranquilo. Es cierto que echaría de menos a la tecnología por las facilitaciones que da y, sobre todo, también porque... Jolines, sobre todo porque es lo que estás acostumbrado y porque no te aburres, o sea, porque te diviertes con ella, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones una semana o dos, me tengo que llevar el portátil sí o sí, o al menos el móvil mínimo. ¿Por qué? No solo por hacer fotos, sino si no hiciera fotos también. ¿Por qué? Por YouTube, por contestar comentarios, por ver que los vídeos van bien, o sea, que salen, se publican y todo el rollo. No me considero dependiente porque en cualquier momento puedo dejarlo de lado y no me siento acosado. Es más, mi Twitter apenas lo miro, por desgracia, porque no... por el tiempo y demás. El WhatsApp tampoco lo miro mucho, el Skype no me conecto apenas, o sea, lo que puedo hago y lo que no, no. Así que no me considero yo personalmente dependiente. Espera con más interés. Androides, coches voladores, dispositivos conectados al cerebro, turismo espacial y androides. ¿Androides? ¿Qué prefiero yo, tío? ¿Coches voladores ni de coña? ¿Androides? ¿Turismo espacial? Es que coches voladores se llaman aviones, pero bueno. ¿Androides o dispositivos conectados al cerebro? Es que eso suena muy mal. Y turismo espacial también mola, pero yo no iría nunca. O sea, que... Turismo espacial, tío, por eso de la supervivencia y todo el rollo. Es que dispositivos conectados al cerebro, ¿a qué se refiere? Yo creo que elegiría este. Conectados al cerebro, sí. En plan... ¿Pienso algo? No lo sé, tío. ¿Cree usted en Dios? Creo que puede molar. Eh... no. No creo en... Es complicado. Es complicado. ¿Creo en Dios? Eh... sí. Creo que alguien ha tenido que hacer esto, ¿no? Pero a la vez también me da... Es que es un tanto complicado. Voy a poner no lo sé, pero no creo en un 10... No creo en el Dios religioso, no creo en el Dios de... Cristiano, ¿vale? No creo en Jesucristo, no creo en... En Dios de la religión cristiana. Ni en ninguna otra religión. No creo en ningún Dios de ninguna religión. Sí creo que puede haber un Dios diagnóstico realmente. Porque no sé. O sea, que voy a elegir esta. No lo sé. Eh... no tengo pruebas de que no exista. Que eso no significa que exista. Y tampoco tengo pruebas de... De... Que exista. O sea, que... Al desconocimiento, pues... En todo caso, es más cerca del no de que sí. Pero también me imagino de... Ey, alguien ha tenido que hacer todo esto, ¿no? O qué pasa, el universo salió así, placa, y ya está. ¿Cómo es capaz? O sea, es que no... No sé, eso me... Me explota la cabeza. Así que sí, diría que hay algún Dios... Pero ese Dios no actúa ni nada. Es como... El Dios es como si fuese el Big Bang. Ese sería el Dios para mi gusto. No sé si me entendéis. Obviamente no es el Big Bang porque antes de eso hubo algo. Así que ese algo para mí sería Dios. Un Dios que después de eso ya... Pasó olímpicamente de todo el mundo y demás. Ese... Eso es lo que yo creo como Dios. O sea, para mí Dios... Es como magia. Es como la ciencia sin explicar. No sé si me habéis entendido. Vamos a ponernos lo sí. Pues depende del androide. Sí o no. Depende. O sea, depende. Si el androide está bien... No, ni de coña. No. Más. Pues claro. Es más, la cirugía... Ahora hay una cirugía que es la leche que se utilizan con máquinas. Que son súper precisas. Pero súper precisas. Así que sí. ¿Cree que algún día las máquinas desarrollarán conciencia? Esa es la gran pregunta. Y la dejan para el final. ¿Creen que algún día las máquinas podrían desarrollar conciencia? No. No. Yo creo que no. Conciencia tal y como es la conciencia. Yo creo que es una máquina en plan sentimientos y demás. Yo creo que no. Se plantearía tener tal, tal pregunta. A ver, ¿dónde está? Ah, respuestas del mundo. Sí, 70%. 13, no. Y 17, no lo sé. Yo estoy dentro del no lo sé. Pero es porque... A ver, ya digo yo que sí. En cuanto a relación normal, o sea, relación carnal y afectuosa, pues no. Una persona, lógicamente. Luego, segunda pregunta. Uy, por aquí. Segunda pregunta. ¿Crees que la tecnología? Un no. El 19%. La mayoría de la gente cree que el 70% sí. Yo creo que no. Por lo que he dicho. Si hubiera que irse a vivir a una isla desierta y tal. Pues un 22% bolígrafo y papel. Una consola, un 15%. La gente está mal de la cabeza. Cuando se te acabe la batería de la consola o algo. Que durará unas horas. ¿Qué haces? Bueno, excepto la Game Boy. La Game Boy dura unas cuantas. Pero con tanta luz, no sé si vas a ver algo. ¿Se considera dependiente de la tecnología? No. Un 13%. ¿Qué tecnología espera con más interés? Conectados al cerebro. Un 34%. ¿Creen Dios? No lo sé. Un 19%. Un 53%. Dicen que no. Y un 28% dicen que sí. Pero si creen en Dios. Bueno, nada. Me callo. ¿Dejaría a sus hijos al cuidado? No. Un 23% y un sí al 49%. En serio. La gente está un poco fatal. Desde mi punto de vista, claro. Desde el suyo, pues yo estoy fatal. ¿Cuánto tiempo diría que pasa cada día usando? Pues más. Y el más gana 73%. Si necesita una cirugía, él sí gana también. ¿Cree que algún día las máquinas podrían desarrollar conciencia? Y sí, un 72%. Yo creo que casi. Ni de coña, ¿eh? Yo creo que ni de coña, o sea. Pero bueno. En fin. ¿Vosotros qué habéis decidido? Os dejo aquí las preguntitas de nuevo. Espero que os haya gustado este test. Bueno, test no. Esta encuesta. Por así decirlo. Me gustaría saber vuestra opinión. Y si explicáis alguna que sea así en plan curiosa y tal. Pues mejor que mejor. En fin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que veáis el primer capítulo de esta pedazo de serie. Dentro de nada. Dentro de unas horitas. Muy pocas horitas. Y lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.